Gracias, compañero del control principal de Hable con Mábala Televisión Digital. Me acompaña el abogado Leonel Núñez. Ha presentado una denuncia en contra del titular de la Secretaría de Salud, el doctor José Manuel Matiu. Y también en contra del secretario general, ¿verdad? De la Secretaría. Se presenta un escrito por denuncia por incumplimiento, oiga bien, de medidas cautelar, abuso de autoridad, desobediencia e infracción a los deberes de los funcionarios públicos. ¿Es esta la denuncia que ha presentado el Ministerio Público, abogado Leonel Núñez? Hemos presentado esta denuncia en virtud que el doctor Matiu ha desconocido una orden judicial que fue recibida el día 21 de noviembre en su despacho, en donde manifestaba que se había admitido recursos de amparo a favor de los pacientes renales con suspensión de todas aquellas actuaciones que se estuviesen haciendo, en especial aquellas licitaciones que estaban en curso. Esto en virtud de que no le daba participación a las asociaciones de pacientes renales en estos procesos. Por lo tanto, él tiene pleno conocimiento de lo que es una orden judicial, aún así siguió con el proceso al extremo que lo judicó el día 6 de diciembre, por lo tanto, él prácticamente ha cometido un delito de abuso de autoridad, de infracción a los deberes, por el incumplimiento que ha dado a una orden judicial. Ya el artículo 62 de la ley de justicia constitucional establece la sanción por el incumplimiento a una orden judicial y prácticamente estamos hablando de una situación penal a la cual él se va a enfrentar por la misma soberbia que muchas veces lo caracteriza. Si ha admitido esta denuncia aquí en el Ministerio Público, ¿esto tendría el inicio de operaciones de la otra empresa que dará el servicio de diálisis a los pacientes? Mire, eso no es sencilla y ¿por qué el amparo? El amparo era porque él en su mente no le da participación a las asociaciones de pacientes renales para los procesos. No importa qué empresa le dé el servicio, lo más importante es que él debe cumplir la ley. Si él no cumple la ley nacional renal y desobedece una orden firmada por cinco magistrados de la sala constitucional, oígame bien, prácticamente es un insulto al Estado de Derecho en virtud de que todos estamos sujetos a cumplir una orden judicial. Entonces aquí no existe clase privilegiada o todos en el piso o todos en la cama. Doctor Matthew, usted acaba de cometer un delito y va a tener que responder por ese delito, tanto usted como el secretario general de la Secretaría de Salud. Ahora, ¿qué espera entonces usted de acá del Ministerio Público? Bueno, esperamos de que se cumpla la ley, que aquí no se esté viendo nombres ni apellidos, que se cumpla en virtud de que ha infringido una normativa. Ya tiene conocimiento la sala constitucional, ya tiene conocimiento en este momento el Ministerio Público y ya tiene conocimiento la misma Secretaría de Salud porque lo hemos dado ya a conocer de manera escrita a ellos. Muy bien, muchas gracias. Gracias al abogado Leonel Núñez con esta denuncia que ha presentado en contra del titular de Salud, el doctor Matthew, por este incumplimiento o desobediencia de funcionarios públicos a esta orden que dio la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Nuestro contacto a esta hora, junto a José Zaguera, Jesús Camila y Marlon Maradona. Retorno con ustedes.